Durante la decimoséptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, llevada a cabo en la isla de Margarita, Venezuela recibió la presidencia pro-témpore de manos de Irán, donde estará al frente por los próximos tres años del organismo que agrupa dos terceras partes de las naciones que integran las Naciones Unidas. Esto no es casual. Venezuela es la perfecta representación de un país no alineado. Es un país en vías de desarrollo, es un país que ha luchado por cambiar el mundo de la diplomacia unipolar de dependencia hacia una sola potencia, hacia una diplomacia multipolar abierta a todos los países del mundo. Intelectuales venezolanos presentes en el encuentro conversaron con los periodistas en el Centro de Prensa Internacional destacando los temas que Venezuela impulsará al frente de la organización. De esta cumbre, encabezada ahora por Venezuela, surren muchas perspectivas para el sur. El presidente Chávez llegó a delinear algunos temas y algunas propuestas que ahora le toca desarrollar a este movimiento. Una fue la autonomía financiera que se ha estado plasmando precisamente en el Banco del Sur. La 17ª Cumbre de los Países No Alineados, que finaliza este domingo, fija en un documento final la posición sobre la lucha contra el terrorismo, la no injerencia en los asuntos internos y el bloqueo a Cuba, entre otros temas globales. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.